Mañana llega un nuevo personaje al palco. Así es, mañana tenemos más trabajo, comienzan horas extras para nosotros, porque claro... Empezamos a trabajar para Chicago mañana. Exactamente, porque llega un compañero, un colega de nuestra Denise, Omar Ramos, o Marcillo le dicen, o Marcillo para la raza diría Denise, de Latino Mix. Lo conoces, ¿verdad? Muy bien, todo el mundo se va a enamorar de él. Es guapo, trabajador, ese muchacho lo tiene todo. Ay, parece que a ti te gusta. Somos colegas. Ay, ¿cómo estás esperando? Mexicano, trabajador, guapo. Tomigazo, es de Latino Mix, es de Chicago. Es mi colega. ¿Usted baila tango, mi querido Tomás? No, no bailo. ¿No baila tango? No baila tango, es como algo pendiente. Es un pendiente, bueno. Sí, como argentino... Puede que esta noche aprenda. ¿Sí? Sí, puede que esta noche aprenda. Puede, voy a hacer todo el esfuerzo. Sí, sí, sí. Bueno, redó...